Lo que corre en mi sangre es la esencia bendita De una hermosa mujer Lo que muere en mi alma es solo su querer Y aunque tengo en mis manos empezar nuevamente la posibilidad No me cabe en la mente ver otra realidad Conforme pase el tiempo solo espero el momento de volverme a mirar En los ojos que encerraron mi existir y no dejar un fin Y aquella mujer bonita de imagen tierna llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo Y aquel mendigo Falto de amor Su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco hoy De aquella mujer bonita de imagen tierna Llena de luz Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo Y aquel mendigo Falto de amor Su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco hoy Yo busco la luz Yo busco la luz Y aquel muro Diciéndome que no es Que el muro Su más fiel y enamorado soñador Gracias.